¡Guabea! Y siento mi ser que se derrumba poco a poco Se turba mi mente, me lleno de guira, vivo todas las flores Y pienso siempre lo peor Ya tú no estás, que todo acabó Si te has ido para siempre de mi vera ¿Cuántas veces te has dado de quitarme para siempre? Y me turba el pensar en la soledad Y me entra un desespero y un frío detenor Si al final siempre tengo que volver Y vuelvo a comprar otra vez otro ramo de flores Y tengo suerte de encontrarte Pero no es igual Pues siento el temor De que vuelva a suceder lo mismo de antes Para ella yo le traigo otra vez Otro lindo ramo de flores Mira para ella yo le traigo colores Son bonitas y de todos los colores Para la reina de mis amores Para ella yo le traigo otra vez Otro lindo ramo de flores Mi corazón Es tu cuerpo abandonado Que espera con ansiedad La llegada de tu nuevo amado Para ella yo le traigo otra vez Ya Otro lindo ramo de flores Y otra vez, 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 y otra vez Yo te traigo colores Pa' ver si tienes mujeres Para ella yo le traigo otra vez Otra vez Otro lindo ramo de flores Y otra vez, 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 y otra vez ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero de ti me enamoré Para ella yo me traigo otra vez Otro lindo ramo de flores A ver, BOL, 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 BOL ¡Lobo! Una chiquita más bonita Para ella yo le quiero dedicar Y le quiero brindar Estas flores y aquí está Para ella yo le traigo otra vez Otra vez Otro lindo ramo de flores Se da la nena consentida La nena que es mi vida Oiga, compay, compay Mi vida domina, domina Para ella yo le traigo otra vez Otra vez Otro lindo ramo de flores Yo vengo desde Sabana Seca Oye, te digo yo Aquí en la calle San Sebastián Me le encontré y no puede ser Para ella yo le traigo otra vez Otra vez Otro lindo ramo de flores Tiene que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Oye, mi noche Que cada vez que la veo me enciende Para ella yo le traigo otra vez Otra vez Otro lindo ramo de flores Tú no te dejas enamorar Y comprando flores me voy a arruinar Y si no tienes Yo arranco en paz Como haré ¡Histeria! ¡Eso es lo que hay!